Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos. No puede ser tan difícil dar con ellos. ¡Suscríbete al canal! Esto no supondrá un desafío para alguien como tú, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vaya, eso ha sido divertido... ¿lo hacemos otra vez? ¡Gracias! 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 Siempre supe que tenías lo que había que tener. ¡Gracias! 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 ¡Siempre supe que tenías lo que había que tener! ¡Ese tiene que ser el último! ¡Salgamos de aquí! ¡Ese tiene que ser el último! 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 ¡Gracias!